Tenemos un cocodrilario que también queremos hacer partícipes ahí al señor con nosotros para que se visite, Ildeliza ha hecho un gran trabajo, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Ildeliza también junto con Iris. Y pues bueno, gracias a todos, esto es Angostura, y cuando los angosturenses se ponen de acuerdo a trabajar, no hay quien los detenga. Juntos vamos a seguir haciendo muchas maravillas para Angostura, para que entonces Angostura esté en la vista, no solo estatal, nacional e internacional. Y crean que se los dije una loca, pero el que se hace, se hace, porque Angostura te quiero bien y porque Angostura tiene muchas cosas hermosas que dar. Y lo más hermoso está en su gente. Que Dios los bendiga. Ok, pues ahora sí vamos a llevar lo que es la revelación de este monólito, ahí la placa donde está plasmado pues el nombre de cada uno de los patrocinadores de nuestra presidenta municipal.